Y para todos los que quieran hacerse un tatuaje con todas las medidas sanitarias, estamos visitando Elías. ¿Cómo estás, Elías? Hola, buen día. Muy bien, gracias. Latícanos sobre los servicios que tú brindas como tatuador. Bueno, pues hago tatuajes. Trabajo más que nada con la idea de los clientes, es lo que procuro. Procuro no trabajar con ideas que ya hayan copiado de algún lado, a lo mejor sí, pero las modificamos para que sean exclusivas del cliente, si se puede. Ofrecemos todas las medidas sanitarias de seguridad, de bioseguridad. Todo nuestro material es desechable. Estamos dentro de las normas, tenemos nuestros permisos de servicios de salud. Eso es bien importante. Solo tatuamos mayores de edad. Y utilizamos, procuramos utilizar lo mejor en material, ya sea pigmentos, agujas o cartuchos, máquinas. Y procuramos también actualizarnos en cuanto a técnicas o nuevas tendencias. Y sí, eso estábamos platicando hace ratito, que por seguridad estás dando una cita por día. Sí, en nuestro estudio solo trabajamos por cita. Siempre hemos tenido esa mecánica. Y ahorita solamente estamos limitándonos a una cita por día, una sola persona, sin acompañante, si es posible, para poder ofrecer también esa bioseguridad y que no haya tanta contaminación cruzada, ¿no? O que no exista, si se puede. Exacto. Buenísimo. Y aquí vemos en el estudio, desde que llegamos, pues, todas las medidas, incluso, pues, ya tenían guantes preparados para los que veníamos a grabar. Y, bueno, qué mejor. Elías, ¿cuáles son tus datos de contacto para todos aquellos que se quieran comunicar contigo? Cómo no. En Instagram pueden encontrarnos como Black Inc. Cuernavaca. Es la red social que más manejamos. También nos encuentran como Black Inc. Cuernavaca en Facebook. Y tenemos un WhatsApp que ponemos a sus órdenes, que es el 777-140-7897. para atender todas sus dudas. Si quieren, primero platicamos, primero vemos la idea y vemos si es posible también y ya la aterrizamos. Perfecto. Oye, Elías, y para terminar, platícanos un poquito, más o menos, ¿cuánto tiempo llevas tú tatuando? Tatuando ya formalmente como tatuador, se puede decir, llevo 12 años, pero yo empecé en esta onda experimentando desde 1994, pero todo era como muy básico, ¿no? Y ya hasta que decidimos prepararnos y si se puede decir así, profesionalizarnos un poco. Perfecto. Bueno, pues todos, muchos años de experiencia. Muchas gracias, Elías, por recibirnos aquí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y bueno, todos los que quieran ponerse en contacto con Elías, ya lo saben, gracias. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!